Lo he encontrado antes de ser la casa He soñado, mieles, que regreso a la aldea Qué rico, qué rico, sí Que me ladran los perros por aquella aldea Primo, las estás jodiendo, Primo? está durmiendo y aunque yo me encuentre ausente antes de tomar pues salud y eso y y y y y vamos a tener San Agustín, San Gagos, ¿no?